Western International School, única escuela Cambridge de Honduras, abre matrícula para niños y jóvenes que deseen formar parte de nuestra familia. Desde toddlers hasta duodécimo grado, en sus modalidades presencial, flexible y virtual. Campus Santa Rosa de Lima en Santa Rosa de Copán. Campus Ula Valley en San Pedro Sula. Campus virtual con el sistema homeschooling a nivel nacional. Nuestro plan académico incluye estimulación temprana, neurociencia, asignaturas acreditadas por Cambridge, astronomía, siendo la única institución educativa de nivel medio con sus propios observatorios astronómicos, robótica, nivel avanzado en las matemáticas y un sólido programa de idiomas, español, inglés y chino-mandarín. Además, contamos con más de 30 clases extracurriculares en deportes, artes y música. Para nuestro sistema presencial flexible, implementamos nuestro novedoso programa WISE, Intelligent Safety Environment, con medidas de bioseguridad, que además de la salud física, también toma en cuenta la salud mental de nuestros Lions. Desde el ingreso al campus, contamos con las Health Control Stations, puntos de control de temperatura para entrar a los edificios, seguidos por la Main Entrance Desinfection Zone, equipada con pediluvios húmedos y secos, además de alcohol para la desinfección de las manos. Las aulas y zonas comunes serán desinfectadas de manera continua con el proceso termonebulizador, y en ellas, un kit de bioseguridad. Los baños y zonas de alimentación están equipadas con un sistema de bio attendant, control sistemático de descontaminación y prevención de contacto. Conscientes que lo mejor es la prevención. Antes de su regreso a casa, todos los alumnos deberán pasar por los Health Control Stations internos. Si existe alguna variante con respecto a su llegada al campus, será notificada de inmediato. Nuestros campus disponen de zonas de aislamiento supervisadas por un médico general, que acompañará a quien presente cualquier cambio de salud, mientras regresa a casa. Porque en Western, no hay nada más importante que el bienestar de nuestros Lions. Western International School. Be a dreamer. Be a leader. Be a Lion. Be part of us.